Pues ahora mismo vamos a visitar las malditas tierras prometidas Bueno, tenemos un team medio decente Ehh, obviamente va a la bueno A ver, en la tierra prometida hay malditos platinos Siento que estoy en mi casa Siento que no hemos cambiado de lugar De momento, no se ha muerto nadie Lo cual lleva un avance, al minuto 1 ya se hubiera muerto un tío Porque a estas alturas del game ya se hubiera muerto todos los toppers El ranger rojo, ok Tenemos al ranger rojo, al power ranger rojo Ok, en las tierras prometidas existen lo que llaman El peor del ocaso, simplemente puedo tirar un fantasma y me salvaré Como vemos, si una novedad no empecé por el orto Parece que en la tierra prometida hay gankeadores Como vemos también, se murió el min Hay cosas que nunca cambian Hay costumbres que no se olvidan Bueno, se encuentran en algún glamino No creo que pase a mayor Como vemos, no hay ninguna novedad que se regalen los robocops Ni siquiera en este elo la cosa se calme Tercera novedad, Draven anda suelto Ah, no puedo creerlo Oh, se regalaron Se regalan lo dulce Yo confío claramente en mi Draven Que a este hombre se lo van a sacar Se regalan los robots en este elo ¡No cabooo! ¡Ataje en este elo se regalan! ¡Hay dulce! ¿Tiene ulti? Ah, no jodas Veamos al lado positivo El tralde es un pick useless Donde si la gente se pone un objeto se va a la mierda Y voy a esperar tranquilamente a que se gane la partida ¡A diablo! Me tiró la ulti a dos centímetros de mi torre Estas ulti bien asiáticas ¡Te la encargo! ¡Ahí hay un daño muy presto! Este mini ulti trae ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir, Robocop! ¡Uy! ¡Hay que matar a este hombre que se murió! ¡Aquí tenemos una piñata! ¡Lo han abandonado! Bueno, te lo encargo que me van a sacatar Fui por acá se muriendo Galio va a venir para allá seguro con ulti ¿Cómo lo lleva mi equipo por allí? ¡Sano! Lo llevo bien Salió 50-50 Mi equipo se mató Pero yo rompí medio a todo La pelea mas épica de dragón que he tenido en 5 años Es que lo que pasa es que en la tierra prometida Las peleas si son titánicas ¡Ey! ¡Ay mamá! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Me fui! ¡Al diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Pero adonde va esto! ¡Ay coño! ¡Me carreteé todo el pueblo! ¡Qué mágica! ¡Es el hombre que todo lo puede! ¡Diririn din 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 din! ¡El éxito! ¡A este si le puedo! ¡Ay! ¡Pero que fresco! ¡Let's go! ¡No es necesario matar a seres no pensantes! ¡Ay! ¡Uh! ¡Vaya concreto! ¡Diririn din 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 din! ¡Ay! ¡Ey! ¡Me fui! ¡Sí me fui! ¡Lo dejamos en empate! ¡Obviamente! ¡Eh! ¡No necesito! ¡Perdado! ¡La Gran Magneta! ¡Yo le dije! ¡Eh! ¡No me aguanto si me hay gol! ¡Y él dijo! ¿What the fuck dijiste? ¿La partida se está ca... ¡Ah! ¡Ay coño! ¡Me robo! ¡Ay robo! ¡Lo confirmo! ¡Aquí hay robo! ¡Oh! ¡Papá! ¡Pero vete de aquí! ¡El tutorial se va a acabar! ¡Vamos papá! ¡Yo no me como ninguna! ¡Y aunque sea diamante! ¡Y en la tierra prometida! ¡Tutorial me largo! ¡Ay! ¡Ey! ¡Vamos a darle una oportunidad! ¡Una invención! ¡No tengo adesa! ¡Ay! ¡Viene el árbol en diamante! ¡Con una parvacia! ¡No! ¡No quería jugar a la abuela en esta pincha! ¡No! ¡Remake out! ¡Sí! ¡Reváguenme largo! ¡Tiriririr! ¡Bueno! ¡Tenemos un tin! ¡Medio! ¡Muy pete! ¡No me cambien la Yumi! ¡Ni tampoco! ¡Buah! ¡Esa Yumi no le va a poder sapear! ¡Literalmente! ¡No tiene nada! ¡En esta partida veo muy bien un corta curaciones! ¡Y la runa esa que rompe va! ¡La verdad tengo que admitir que me esperaba una paliza! ¡Tiene AP! ¿Por qué tiene AP? ¡Como vamos! ¡Como vamos! ¡Uy! ¡Como vamos! ¡Si una novedad es que me venga a gantear mi jungla! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar! ¡Se va a morir el árbol! ¡Pero ahora si mi jungla me da una kill! ¡Como vamos! ¡Como vemos si una novedad muy grande! ¡Que reciba yo dos gants de mi jungla! ¡Muy fre-! ¡Te la encargo! ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Vamos! ¡Que se muere el árbol por tres! ¡Jugar tranquilo basura! ¡Y como vamos! ¡No hay ninguna novedad! ¡Que me regalen una muy fresca aquí! ¡Si! ¡Aquí vemos a... ¡Wow! ¡Que tiene un muy buen gang loco! ¡Ay! ¡Era predecible! ¡Uuuh! ¡Esa dio una jugada de oro! ¡Esa, esa nico! ¡Oh! ¡Se la llevo! ¡Y como me lo perdí en el momento de verduro brothers! ¡No van a poder! ¿Creen que yo estoy, que yo estoy rojo o que? ¡Pícalo! ¡Draga, draga! ¡El pobre diablo! ¡Ay que está haciendo! ¡Se suicidó el tronco! ¡Ya fue! ¡TRAIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDID! ¿ WHA? ¿Qué me mato? ¡Estoy Suelto! ¡MOUGHенным! ¡G Arthur, esto se murió yaaaaaa! ¡La voleuda, la voleuda! Yo mato a Sash y en teoría no deberían de tenerlo No, 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 no No puede ser que la torre me haga todo el daño Se suicidan Ay coño, pero que coño hacen Ay, le agarro, le agarro No agarro No los botes Voto el varón Tan raro, loco, de verdad Que creo que son robos Ay, pero es que no me importó nada Una fuerte respeto total Pero es que no me baja la vida No ven que sube Y le doy el botón que todo lo puede Le pico Pique a uno Agárrenlo, anda suelto Le rompo la sandía Diferencia número uno Lo huelan, que alto coño Yo no me lo estoy creyendo Volví a oro En la cuenta de Smooth Para arrancar con The President Aquí vamos a encontrar una subida de dificultad Ah, una novedad muy grande Lo que tengo que decir Es que allá ganqué al tope Pendeja Se me mendió la pedra Que me siento creyendo ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 ¡No lo voy a robar Cree en los reyes magos, wey Pero como, locosito lo robas ¿Cómo tú lo agarras? ¡Jajajaja! ¡No lo robas! ¡Jajajaja! 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 Todo lo ha completado ¡Qué ranque, papá! ¿Cómo yo voy a ahogar Reclotamiento a un pi... ¡Pero lo tenemos, D! Me dio peto No me agradan lo... ¿Todo por aquí No estamos aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es como? No voy a llegar ¡Échame una mano! ¡Échame una mano! ¡GUEY! ¡GUEY! ¡No moras, wey! ¡Jajajaja! 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 ¡Pero yo no voy a quedarme! ¡Pero por aquí no me quedo, hermano! ¡¿Qué me van a ganar?! ¡Ellos me vuelan a mí! ¡Tú es como que yo nací ayer! ¡Yo soy suma, loco! ¡Yo voy a otra! ¡Jajajaja! 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 ¡¿Y qué tú haces si yo llego a más?! ¡Pero Master K! ¡Eso está fuera de tu mano! ¡Jajajaja! ¡Y si se acabó el mundo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Espero que les hayan gustado las partidas! ¡Ahora mismo estoy en stream! ¡Eh! ¡No! ¡Si! ¡Pues si estoy en stream! ¡Y voy a grabar unos nueve veces ahora! ¡El idioma diferente! ¡Acompañado de un mono! ¡Y decirte que te suscribas! ¡Y que te pase por mis streams! ¡Hasta la vista, baby! ¡Los veo en... No sé... ¡Mañana!